¿Tienes algo que te interesa? 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 hipnótica el hecho de poder dar órdenes y que estos las acaten pues suele ser algo pues bastante bueno si bien es cierto que la persona se muestra así como un estado de trance un estado así zombie con los ojos completamente blancos y sin expresiones faciales como si estuviese completamente ido de momento en lo que se ha mostrado es que las personas que están siendo controladas parece ser que acatan las órdenes sin importar lo que se les pide es decir ya que lo que es el tema de la velocidad fuerza y resistencia de la persona sigue ejecutándose como si estuviese siendo manipulado completamente y esto es una cosa que en toca es bastante buena porque muchas veces se ha tirado de que cuando hace una hipnosis la persona controlada se muestra como atontada y que no puede moverse prácticamente pero en el caso de quitosis ya se demostró que él puede manipular a personas y que estos usen sus poderes y sus habilidades de la misma forma que si le estuviesen usando de forma normal y esto dentro de cae pues hace que quitosis sea alguien bastante peligrosa a tener en cuenta sobre todo en un enfrentamiento individual o en equipo porque puede lavar el cerebro no solamente a uno sino a varios y esto básicamente es otra de las ventajas porque normalmente esta clase de poderes hace pensar que sólo puede controlar un objetivo pero en este caso puede controlar varios y al menos en lo que se ha mostrado la cantidad de personas que puede manipular no afecta en sí la fuerza o resistencia de cada uno supongo que él tiene que elegir exactamente las personas que quiere manipular y obviamente tienen estos que responder a una pregunta con lo cual dentro de cabejitos en cierta forma no podría controlar una multitud pero si a lo mejor un pequeño grupo otro ventaja que tiene este poder que de hecho me llama mucho atención por un manga algo hecho y de magumbos grandes que estoy leyendo sobre magas es que justamente este poder de la clase hipnótica no funciona de forma automática sino que es manual y esto es una cosa bastante buena ya que como ya explicado en otros en otros en otros vídeos de la power pedia hay poderes que funcionan de una forma automática que se ejecutan sin que el portador tenga un control sobre ellos eso significa que hitoshi puede hablar con cualquier persona tú podrías hablar con él perfectamente y él no tiene por qué manipularte si él no quiere lo que significa que él te puede hacer una pregunta en plan oye qué tal te ha ido el día y tal y no tiene por qué controlarte esto demuestra que en cierta forma gracias a la moralidad que tiene hitoshi pues este poder está bien hecho porque puede hacerlo en cualquier momento y puede hacer que te confíes porque a fin de cuentas enfrentar a una persona que no conoce su poder pues te hace siempre estar precavido normalmente siempre tienes la tendencia de que los poderes a los que te vas a enfrentar suelen ser algo elemental a distancia o físico y poderes que sean de este tipo de categorías que suelen ser especiales anormales o ilusorias pues no suele ser como lo típico que se suelen enfrentar protagonistas en las series normalmente por eso dentro cabe esto es una de las cosas que se considera elementos que pueden vencer a casi cualquier protagonista porque nos aplica ya valores de la fuerza o la defensa o la velocidad en cuestión de lo que queda como ventaja el oponente cuando recibe digamos este lavado de cerebro se ha mostrado que la mente queda como por palabras de izuku como si tuviese una niebla continuamente que le cegara supongo que en cierta forma es como si él estuviera envuelto y atado y su cuerpo responde a las órdenes de hitoshi y él digamos que no puede mover y de hecho también se vio prácticamente creo que por ojiro creo que era él justamente ahora mismo recuerdo el nombre el personaje que tiene la cola perdón por esto que junto a otros fueron manipulados y ellos mismos no supieron realmente lo que había pasado así que en cierta forma es como que la persona es mínimamente consciente de lo que está sucediendo claro con todo esto estáis viendo que el personaje está rotísimo pero claro pensad que estos son habilidades que afectan a la mente lo que es en parte con la con el físico de la persona eso ya es otro tema de hecho como desventaja tendríamos la primera que es que el portador no puede controlar a un oponente que esté callado que sea mudo o una máquina porque a fin de cuentas esto se viene el combate contra izuku si no responde la pregunta al final hitoshi tiene que forzar a responder de alguna forma si el oponente que se está enfrentando es mudo este poder es completamente inútil porque no puedes hacerlo hablar de ninguna otra forma y luego también tenemos el punto de que no puede controlar una máquina obviamente tienen que ser a seres vivos es aquí cuando me surgen al menos un par de dudas y es qué pasaría si la persona está respondiendo como si fuese con la mente porque ya sabéis que hay poderes que previene en comunicarse con la mente la telepatía entonces yo me pregunto si hitoshi tuviese la telepatía y se comunica con la persona de esa forma sería capaz de afectarle el poder técnicamente el poder es que respondiendo una pregunta te pueda controlar con lo cual si hitoshi tuviese el poder de la telepatía y fuese capaz de comunicarse con la persona a distancia con que la persona tenga un pensamiento que sea válido como una respuesta podría controlarlo sin tener problemas y a fin de cuentas es muy difícil porque el no pensar es una cosa muy difícil para los seres vivos dejar la mente en blanco es una de las cosas más complicadas que puedes hacer de hecho yo creo que uno de los trucos más sencillos para dejar la mente en blanco es quédate mirando a un punto fijo y simplemente abandona todo luego también tenemos que cuantos más objetivos se intenta controlar por palabras de hitoshi tiene más riesgo de colapsar de perder la conciencia y es que esto dentro de cae pues sí que es un problema porque no puede controlar a todas las personas que él quiera tiene un límite al menos lo que se ha mostrado puede controlar tres cuatro personas etcétera luego volviendo a algo que hace el personaje para compensar las desventajas de lo que no puede controlar ciertos oponentes a fin de cuentas una vez que conoces el poder de hitoshi ya sabes cómo contrarrestarlo que no puedes simplemente responderle a él porque claro aquí es cuando se produciría una especie de paradoja es como por ejemplo lo de pinocho pinocho cuando dice las mentiras crece la nariz y si dice la verdad te encoge pero qué pasa si formulas una respuesta como si fuese una teoría técnicamente no estás ni afirmando ni estás negando entonces si formulas en plan hipotético a hitoshi el poder le debería afectar igual es que son pequeñas cosas porque se supone que debe ser una respuesta así que se supone que en el momento que te detecte el poder como una respuesta éste se debería activar pero no sé como no son cosas que se han mostrado a siempre en la serie listo luego también otra de las cosas que ha hecho hitoshi para poder lidiar con oponentes que ya conocen sus poderes es el hecho de utilizar un modulador de voz para digamos copiar las voces de las personas cercanas con las que sabe que va a poder hablar y de esa forma en el momento que le hagan la respuesta cambia esto significa que mientras la persona reciba la pregunta sin importar la modificación que tenga la voz en el momento que éste la responda ya la ha cagado y pasa a ser del control de hitoshi pero claro hay que tener en cuenta que el control no es absoluto ya que los controlados pueden recibir estímulos externos que lo liberen del trance o así como lesiones o heridas físicas que se les pueda aplicar y es que esto dentro cabe es básico normalmente los poderes que afectan a la mente tienen que liberarse con otro poder o alguna técnica que esté relacionada con digamos despejar la mente en plan como si fuese una segunda ilusión o la siguiente que sería bueno lesiones físicas que está dentro cabe es la más básica es decir un golpe y tal y cambia eso seguramente en naruto lo habréis visto cuando hacen un genjutsu y que se aplica siga digamos chakra para poder liberar ese genjutsu claro porque digamos que tienes que cambiar la perturbación de la percepción de la persona para que se libere y esto técnicamente con la simnosis es complicada porque el problema de la simnosis es como si tú estuvieses por ejemplo en el vr que lo que estás viendo y lo que tu cuerpo digamos siente no es digamos lo mismo porque tú puedes tener una simulación de una montaña rusa y tu cuerpo no está en una montaña rusa cuál es el problema que si tu mente es capaz de interpretar sensaciones que tú crees que es real en tu cuerpo se aplica lo mismo esto significa que este poder de manipular la mente solamente se aplica para poder dar órdenes no es como una ilusión que te permite ver otras cosas como el de keimi así que en cierta forma este poder tendría esa desventaja que simplemente es como por tener tu propio ejército de zombies por decirlo de alguna manera en cuestión de potencial ya para finalizar el vídeo tengo que decir que este es uno de los poderes más peligrosos en manos malévolas porque piensa que tú puedes hablar con este poder a cualquier chica o cualquier chico y tenerlo bajo tu absoluto control e imagínate la cantidad de cosas degeneradas que le podrían pasar a uno por la cabeza si tuviese este poder y estuviese jodido de la mente claro además de que puede controlar a varias personas y las personas mínimamente no recuerdan nada o sea que es el poder más apropiado para un degenerado un salido técnicamente porque puedes controlar a los débiles y a los inocentes esto por un lado también se puede aplicar a la inversa ya que por ejemplo poder resolver un atraco simplemente entrando diciéndole al tío preguntándole por ejemplo está pasando algo aquí o algo cualquier pregunta y simplemente con que te responda uno ya puedes controlarlo o sea básicamente con este poder podría resolver cualquier conflicto sobre todo de ese estilo que es tan simple es decir dos personas están peleando te puedes acercar oye qué es lo que está pasando aquí como te respondan ya los tienes controlados puedes mandar a cada uno que se pide y listo así que a fin de cuentas lavado de cerebro es uno de los poderes que son más útiles tanto para las situaciones que son inmorales como para aquellas que sean propias de un héroe para resolver conflictos sin necesidad de usar la violencia así que a fin de cuentas la única cosa mala que tiene el personaje de hitoshi es que no es tan fuerte físicamente como otros personajes pero vamos que este poder usándolo de esta forma ya has visto lo roto que se puede estar porque puede resolver conflictos como la gente no sepa que tienes esa capacidad con esto gente despedimos el vídeo y me dejáis en comentaros por favor cuál queréis que sea el episodio 43 de la power pedia muy buenas y hasta la próxima